Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les vengo a traer cuáles son mis favoritos según las letras del abecedario. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y este un vídeo que es bastante curioso. Yo he visto varias versiones en internet, pero nunca me había como puesto a hacerla. Y tengo dos compañeritas aquí en YouTube que me dijeron, oye, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo en conjunto. Ellas son Dianelys y Barbie. El canal de ellas dos se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y vean, obviamente, este mismo vídeo. Y obviamente también si desean suscribirse en cada uno de sus canales. Así que, como les decía, este tengo algo en el ojo, ahora no sé qué. No tenía nada, pero desde que empiezo a grabar, pues mi amor, empieza la cosa. Bueno, como les decía, esto es un vídeo que consiste en tú decir cuáles son tus favoritos según las letras del abecedario. Por ejemplo, A. Si tú tienes algo de Anastasia, por ejemplo, que te encanta, pues tú dices, mira, de la A me encanta esto que es de Anastasia. La verdad es que yo realmente del abecedario, digamos que voy a cumplir como la mitad, porque es que yo, como he sacado tantas cosas de mi maquillaje, digamos que me he concentrado en marcas específicas, entonces no voy a poder cumplir todo lo que es el abecedario. Pero bueno, y voy a empezar por la B, no, por la A. Con dos productos que me gustan muchísimo. En primer lugar, tengo estos polvos de By Terry, que son los polvos, bueno, que contienen ácido hialurónico, que son unos polvos que realmente para pieles secas y para pieles mixtas yo los recomiendo. Porque no se te meten en las líneas de expresión, sella muy bien el maquillaje sin dejarte la cara acartonada, porque realmente el polvo es muy ligerito, señores. Miren, esto huela de nada, miren allí. El polvo es súper, súper ligerito y súper suave y sedosito. O sea, es como, está muy, muy bien triturado. No te va a dejar esa sensación de cara acartonada, te deja como el cutis muy suave. No te va a quitar brillos, pero digamos que tampoco te va a quitar ese glow que te aportan las bases, que te aporta el primer, etc. Y por supuesto, tiene ácido hialurónico que a la vez, mi amor, de que nos deja ese rostro fabuloso, pues también nos lo mantiene hidratado. Entonces, por esto es que ese polvo es de mis favoritos. Y el siguiente con la B, que también es un polvo, es de la marca de Becca. Y son estos, estos son los Soft Light Blurin Powder. Yo los tengo en la tonalidad rosa, hay unos dorados y unos rosas. Estos polvos lo que van a ayudar es a dejarte una tez totalmente lisa, suave y perfecta, mi amor, para ese maquillaje. Para que cada vez que nos pongamos algún producto, los poritos no se marquen tanto. No te acartonan la cara, al contrario. Bajo mi experiencia, es verdad que te suavizan un poco lo que es la tez. Y obviamente, o sobre todo, la zona de los poros, no resecan, no se me llevan el glow de la base ni del primer, ¿verdad? Que por lo general, yo sé el piel seca, digamos que son base y primer, que son jugositos. Entonces, no se los lleva, pero tampoco realza. Entonces, es como, perfecto. Tú tienes ese glow, pues ese glow te voy a respetar. Eso es lo que hacen estos polvos. Por eso para mí son una maravilla, porque tampoco me resecan el rostro. Entonces, por eso es que son, mi amor, mis favoritos. Lo siguiente, o vamos por la letra D, es de Dior. Y esto es lo que me está gustando ahora mismo. Son los Lip Tattoo de Dior. Y señores, esto me agrada. Esto es básicamente como un tinte. Tú te lo aplicas y te lo dejas allí. Y al secarse, eso no hay forma de moverlo. Miren allí. Este, yo tengo la tonalidad 700, 761. Esta se llama Natural Cherry. Es muy bonito para el día a día. Yo lo veo muy, muy bonito. Cuando se seca, puede que se te quede así. O puede que con el paso de las horas se vaya, digamos que, difuminando ese tonito. El labio te queda así como un tinte como tengo yo ahora. Pero este no es este. Pero bueno, más o menos así te queda. Por eso, me gusta. Me gusta bastante. De la letra F, señores, por supuesto, tenía que salir mi base hidratante. Esta es la de Fenty Beauty. Mirenla allí. Es una base que me gusta bastante. Porque no se me mete en las líneas de expresión. No me acartona el rostro. Porque obviamente cuando se te mete en las líneas de expresión, es como que la cara se te va quedando, mi amor. Es como que te vas envejeciendo. Esta base no. Esta base es bastante jugosa. Una cosa que yo pruebo o que yo me fijo mucho en una base. Y así sé yo si esa base, mi amor, se me va a meter a la final en las líneas de expresión. O en las arruguitas antipáticas, es que en el párpado, porque yo me la paso rapidito por el párpado con la brocha. En el párpado, mi amor, no se me acumula ni se me queda en línea. Entonces, en mi rostro, yo sé así cuando una base no se te va a meter en las líneas de expresión. Esta tiene una cobertura que es de media a medio, media, alta. O sea, no voy a decir que es full cover. Pero tiene una muy, muy buena cobertura y te hidrata y te mantiene el rostro hidratado durante todo el día. Entonces, por eso es que me gusta bastante. Yo uso la tonalidad 150 y, mi amor, la recomiendo mucho. Para pieles secas y para pieles mixtas, la recomiendo porque sé de gente que la usa y que le gustan. Bueno, de aquí saltamos a la letra H, ¿verdad? Porque, ajá, no tenemos más nada. Y voy a contarles que lo que a mí más me gusta, y obviamente la marca que les voy a mostrar es de Hourglass, pero que lo que a mí más me gusta de esta marca son estos polvos. Esto que está aquí, mi amor, esto es maravilloso, esto es fabuloso. Esta es la paletita de polvos, esta es... déjame ver cómo se los digo. Esta es la Ambience, pero esta contiene tres polvos. Los Dim Light, los Incandescent Light y los Radiant Light. Fabulosidad total, mi amor. Para la gente que tiene la piel seca, esto es una maravilla. Me encantan estos polvos. Es verdad que para la gente que no le guste el glitter, esto puede tener un poquito de glitter, aunque yo casi nunca se los veo. Pero para la gente que tiene la piel seca, esto te da... Obviamente te sella muy bien el maquillaje, no te acartona, te da un aspecto de cabello, de rostro natural y glow, que a mí me encanta. A mí no me gusta tanto como una bola de discoteca brillando por todos lados. Obviamente el iluminador sí quiero que me lo vean de aquí a la China, pero el rostro no me gusta que se vea como muy glow, ¿verdad? Y estos polvos me dan como el punto exacto. Se me ve glow, se me ve natural y esa piel, mi amor, está fabulosa. Y estos polvos ayudan a que el resto de maquillaje que te hayas puesto en tu rostro se queden allí, mi amor, durante muchísimas horas. Así que por eso es que estos polvos me gustan muchísimo. Me gustan todos estos y también los Diffuse Light. Me encanta. Realmente para mi Arras es una marca que es bastante respetuosa con el rostro. Bueno, y de ahí, señores, pasamos a la I y obviamente les voy a enseñar de It Cosmetics la máscara Super Hero, que es, bueno, prácticamente... No, no es el único producto que he usado de la marca, pero este y unos polvos que son los Bye Bye Pore. Sí, creo que son los Bye... Bueno, me encantan. Pero esta máscara es fabulosa. Lamentablemente no es la que llevo en el día de hoy para enseñárselos, pero es una máscara que te alarga las pestañas. Para mí me la separa bastante bien. No me caen grumitos en la zona de la ojera. Así que por eso me gusta. Sí, señor. Me gusta bastante. Seguimos y parámonos. Bueno, señores, este producto que les voy a mencionar, bueno, vamos a saltar a la letra L. Este producto que les voy a mencionar es de L'Oreal. Esto es uno de los mejores labiales que yo he probado. Esta tonalidad es nueva porque me la regaló mi amiga Patricia, pero este es uno de los mejores labiales que yo he probado. De hecho, hice un video acerca de él, se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo miren, porque si usted necesita que le dure muchísimo, o bueno, si usted tiene un evento y uno no le gusta estar con esa pintadera y esa retocadera que a veces nos toca cuando usamos algún labial convencional, estos son los que usted necesita en su vida. Los que son los ultramates, señores, estos labiales son fabulosos, fabulosos, pero les muestro no solamente por el labial, sino esta tonalidad es como mi tonalidad perfecta. O sea, si un día, Dios quiera, yo llegué a sacar un labial con alguna marca, señores, esta va a ser como la tonalidad más o menos que yo sacaría, porque es que esta tonalidad me encanta, me encanta cómo me queda, me encanta cómo luce, obviamente la fórmula del labial me ayuda, porque no es un labial que me reseque los labios, aunque a mí realmente son como muy raros los labiales que me resequen los labios, pero me encanta, estoy enamorada de este labial, muy, muy enamorada, me gusta bastante. De allí, señores, pasamos o saltamos a la letra M y el producto que les voy a mostrar es este, que es de Milk Makeup. Este producto yo lo uso bastante y realmente creo que nunca lo he sacado en un video y como ustedes pueden ver es este. Básicamente usted se lo pone antes de maquillarse en la zona de la ojera y él te va a ayudar a desinflamar lo que es la zona. Como tiene cafeína, pues mi amor, te va a ayudar a desinflamar esa zona, a revitalizarla y a que se vea mejor. De hecho, yo hoy me la puse porque según yo tenía como un poquito de ojera, ¿no? Entonces, o tenía como la zona inflamada. Entonces dije, pues me lo voy a poner. Y la verdad es que me lo pongo muy seguido, pero nunca lo muestro. Es mi favorito por la letra M. Seguimos y paramos, no. La L, la M, bueno, la M, voy a decir la L, la M. Y mira que lo tenía allí, voy a enseñarles doble. Es este de la marca de Morphe. Este es Setting Mist de la marca, señores, para mí. De todos los productos de este tipo que yo he usado, es esta. Es la mejor. Me encanta cómo se distribuye el producto en el rostro. Lo unifica todo y te deja como ese glow fabuloso que es como que el toquecito final o la cerecita del pastel en todo el maquillaje. Me encanta, me encanta, me encanta. Por eso está dentro de mis favoritos. Por la letra L, mi amor, yo creo que ellas van a salir todas caminando. Obviamente son todas mis de Nonas, como les digo yo, o las paletas de Natasha y Nonas en cualquiera de sus versiones que yo la tenga, me encantan. Pero de todas, si usted me dice, mi amor, agarra una, porque ya, pues yo voy a agarrar esta. Que es la Sunset Palette. ¿Por qué? Porque va con las tonalidades que a mí me gusta. Trae todas las tonalidades con las que yo, o sea, mi zona de confort está aquí. Estas son mis tonalidades en las que yo gravito. Entonces, de todas, esta es mi favorita porque con esta me siento súper, o sea, o me sentiría súper, súper cómoda en caso de que ya no pueda usar ninguna de las demás. Así que, por la N, obviamente Natasha y Nonas. Y si me dicen de las mini paletas, la mini nude también sería mi elegida. De allí saltamos, señores, a la letra P. Y por supuesto, yo de la letra P nada más tengo los mini labiales de Pat McGrath, que de hecho también hice un video poniendo a prueba los mismos. Y se los voy a dejar también por aquí arriba para que vayan y lo vean. Los mini nude de Natasha, señores, son una cosa fabulosa. O sea, son unos labiales que me gustan bastante. A mí, en lo personal, no me resecan el labio. Tienen una pigmentación como muy rica, o sea, como tienen bastante pigmentación. No voy a decir muy rica. Tienen muy buena pigmentación. Como ya les dije, no reseca el labio. Te dura muchísimo. Es verdad que pueden tener un poco de transferencia, pero no una cosa exagerada. Y aparte de eso, tampoco hacen grumos. De todas formas, yo los invito a que vayan y vean el video para que se convenza, mi amor. Porque por mucho que yo diga aquí, si ustedes no ven el video, ¿verdad? La cosa no fluye. Señores, por la letra S. Este producto. Este es el C-Nails de la marca de Eastin. Este, señores, miren, se los voy a enseñar más de cerca porque, ajá. A ver. Ahí. Es el C-Nails. Este producto, básicamente, es de la marca de Eastin. Como ustedes pueden ver, esto es una brochita que usted se lo va poniendo. Si quieres, te lo ponen en todas las uñas, pero como yo la tengo pintada, pues yo empiezo a ponérmela como en la raíz. Esto ayuda a recuperar tu uña, te la motiva a que crezca, la ayuda a fortalecerse. Este producto a mí me parece muy, muy bueno. Esta es la segunda vez que lo compro. Este fortalecedor es fabuloso. Por eso está dentro de mis favoritos. Y ya, señores, vamos terminando. Les voy a mostrar por la letra. ¿Dónde iba? La S. Bueno, por la letra. Por la S les voy a mostrar también este producto de Smashbox. Este es un primer que yo lo recomiendo netamente para pieles secas. Este primer es bastante hidratante. Cuando tú tienes la piel seca y te quieres maquillar, obviamente aparte de ponerte todas tus cremitas y tus cositas, este primer yo lo recomiendo mucho porque es como que revitaliza tu piel, te la deja como jugosa. Bueno, cómo no, te la deja jugosa y te la deja bastante hidratada. Aparte de eso, él continúa hidratando tu piel aún con el maquillaje puesto. Así que por eso está dentro de mis favoritos. La letra T. Sí, vamos por la letra T. Obviamente elegí Too Faced, ¿verdad? Porque no tengo más nada. Y la paleta que elegí es esta, la Just Peachy. Señores, ustedes, cuando yo la compré, yo tenía una emoción tan grande cuando esto llegó. Porque para mí es una paleta tan bonita. Es tan, tan, tan linda. Que, por supuesto, yo tenía que elegirla. Es de puras sombras mate. Obviamente esto es verano, otoño. Y señores, es mi favorita por la letra T. Y ya, señores, para finalizar, la letra V o la V con la marca de Bizarre. Esta paleta vino ahí un poco golpeada por la vida, pero bueno. Mírenla allí. Me encanta. Y la elijo porque las fórmulas de estas sombras es bastante buena. Es bastante rica en pigmentos. Y aparte de eso, esta paleta, bueno, no tengo más. Pero esta paleta me encantó porque los tonos, a pesar de ser claros, cuando los mezclas un tono más claro con otro. Por ejemplo, cuando mezclas este y este, se nota la diferencia. Que hay dos tonalidades allí. También se mezclan muy bien entre sí, pero se nota muy bien que hay dos tonalidades. Entonces, por eso, es mi favorita. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Estos son mis favoritos en el orden del abecedario. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Díganme si les gustó este video, si les gustó esta dinámica. Recuerden, señores, pasar por el video de mis otras dos compañeras. Tanto de Dianelys como de Barbie. Que les voy a dejar los links en la cajita de información. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.